Ok, viene una persona y te va a dar un millón de dólares. Te dice, papi, toma un millón de pesos. O vas a jugar un juego de NBA, 48 minutos. Vas a jugar, viste, si te cansas puedes pedir susti, pero vas a jugar, mira el LeBron James, ¿me entiendes? Tú eres la susti cuando te dé la gana. Y si metes 15 puntos, te doy 20 millones, el NBA. O te doy un, el tipo es millonario, está aburrido. El tipo, me entiendes, el tipo tiene un montón de chavos. Y te dice, te voy a dar un millón de pesos porque te voy a ayudar. Pero si tú quieres, si tú crees que tú la tienes prendida de verdad, vamos a jugar un NBA, tienes que meter 15 y te doy 20 millones. ¿Qué, gorlo? Es que si me lo dicen de ahora para ahora, que no tengo tiempo para entrenar ni nada. Yo el año pasado jugué 4 o 5 juguetes por torre. Yo creo que en uno llegué como a 13 o 14 puntos. Sobre las probabilidades de yo llegar a 15 puntos en un NBA y no son realmente muchos, dame el milloncito y yo los trabajo para llegar a los 20 después porque tú salió y tú crees. Es verdad. Papi, con mi talento, cabrón. De verdad, yo pienso que se me hacía difícil llegar a 15 puntos cuando jugaba en Bucabla. Cabrón, en Bucabla. Pero tú siempre estuviste en, o sea, tú siempre estuviste en un equipo y no jugabas en los 40. Sí, no importa, pero se me hace difícil anotar. Sí, sí, sí. Se me hace bien difícil. Yo no sé por qué se me hace tan difícil anotar. Si no se mete el triple. So, yo cojo el millón. En verdad, yo cojo el millón. Es que para llegar a 15 puntos, un tipo, alguien como nosotros, quiero hacer un breakout game. Literal. Tres triples, cuatro triples. Yo los conozco a ustedes dos y obviamente conozco a mis juegos. Los tres somos bien team players. Pero, cabrón, yo te voy a hablar claro. 20 millones. 20 millones. Y, baby, yo las voy a tirar todas. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quiera. Que cuando tú empiezas a tirarlas todas, vas a fallar. Y si el juego es contra los Clippers y me garré a caguar. ¡Ea, diablo! Tiene que pasarte como le pasó a este chamaco, el rookie bien viejo que subieron para los Lakers. Ingram. Sí, sí, sí. Tiene que hacer una vuelta así que todo el mundo se ponga para ti. Por 40 y pico de años. Exacto, como que... Metió bola, metió... Déjame ver cuánto... Sí, ganaron. ¿Cuánto metió ese palo, cabrón? Ese cabrón... Pero yo sé que él tenía 40 y pico de años. El rookie más viejo. El rookie más viejo. Yo creo que 36. Voy a poner así. Y yo creo que el juego lo... Yo creo que el viejo. Oldest rookie Lakers. Yo creo que ganaron ese juego. 32. 32 años. Mala mía, este amo, no puedo contestarte. ¿Ese juego fue el... Él tenía 32? Se vuelve... 32 años. Fue el... El americano rookie más viejo del NBA. Y anotó 19 puntos con los Lakers. Y parecieron 50. Cabrón, mira esto. Sus 19 puntos fueron los... Como que la mayor cantidad de puntos en el primer juego... ¿De cualquier rookie? De los Lakers. El que lo había hecho era Van Exel en el 90. 93 que metió 23. Oh, wow. Desde el 93 nadie había... Pero era rookie. Pero es como tú dices, fue que se pusieron para él. Sí, sí, sí. Está en la libra de la historia, baby. Cabrón, lo que pasa es que ese tipo estuvo... Él estuvo en la G League. Un montón. Él hizo su carrera, él hizo su carrera, él hizo su carrera. Se supone que la G League es un bounce league. Una liga que tú estás... Quizás ni termines la temporada. Por eso es que a veces los MVP son tan randoms. Él era un veterano ya, el G League. Exacto. Casi siempre los MVP son two-way players que están subiendo y bajando y pues siguen matándola, pero suben y bajan como que normalmente. Pero normalmente es una liga de que... Porque ahí no hay tanto dinero. Ahí no hay millones que tú puedas como que... Es mejor irte para... Pero es mejor irte abajo que cualquier oficina, obviamente. Sí, pero cabrón, si tú estás en la G League, tú quizás puedes irte a otra liga. Aunque ya estaba 30 y pico de años, era difícil ser rookie en cualquier otra liga. Pero un ejemplo, Walter, él me dijo que a él le ofrecieron contratos para G League. Y quien le dice, jame, es que no valía la pena. O sea, porque yo me voy para Europa y yo así el triple de lo que esa gente me ofrecía. O sea, normalmente esa liga no es tan... Sí, para quedar. Para ser chavos. Y ese pana vivió de la G League y jugó en la NBA. Tiene una jersey, cabrón. O sea, de los Lakers. Él jugó con Kobe. Baby, hizo doble de dígito en la NBA. Él estaba en el equipo que estaba... Pero por poco no le dan los 20 millones porque hizo 19, imagínate. Ya. Es verdad, yo cojo el millón. Sí, sí, papi. Y eso fue un juego que parecieron 45 puntos que, de hecho, tiene que salirte todo bien. Que abrón la tiraba bien fea. Feo, feo. Pero es como, siempre hay un viejito en la herrilla que juega feo y la mete, cabrón. Y hace los picks bien duros y la mete. Esa era ahí. Bueno, Sky es el tiro más feo que yo he visto en mi vida. Y ese sí que está duro. Sky tiene basque. No, baby. Él tiene demasiado de basque. Él está a otro nivel de baloncesto, loca. De verdad, Sky está duro. El chico en la máquina tenía 41 allá. Ah, 41 nomás. Y le quedan. Y oye, y es el más que no dura. O sea, él no se cansa. Él siempre está tranquilo. Yo estoy rey para jugar a los otros. O sea, no se cansa. Y yo digo, pero tipo, ¿cómo? Yo me quiero ir para casa a dormir. Él es inteligente. Papi, ¿qué tipo más duro? Ese tipo sí que está duro. Sí, yo lo vi. A mí me gusta. A mí me gusta. Porque es team player. Mira, dime, dímelo, corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenido a otro episodio de Pase Extra. Los mejores del mundo. Y, corillo, hoy, esto está cabrón hoy. Hoy está cool. Ya lo vieron en el título. Ando con Juanmi, True Walkets. Este, y para mí este contenido, corillo, es bien bueno porque, cabrón, yo no sé si tú sabes cuánta gente a mí me ha dicho, invitarle a True Walkets, invitarle a True, cabrón. O sea, un montón. Invitarle a True Walkets para el podcast, esto y lo otro. Y yo, corillo, si tú superas, es para mío. Como que simplemente que estamos envueltos, estamos en millones de cosas y como que no se había dado. Yo decía, baby, yo me paso de riendo con él, ¿me entiendes? Es como que normal, simplemente que no había pasado. Pero, so, les digo esto, corillo, para que sepan, como que para mí este es bien especial. Porque tú y yo salimos, como quien dice, de la misma cepa, de las mismas ligas, el área este, esto, lo otro. Y que estemos haciendo contenido, obviamente, súper distinto. Porque yo lo que hago es hablar bien de básquet. Y tú, pues, juegas básquet. Pero, cago así, estamos creando contenido. Claro, para el deporte, al fin, para elevar el deporte en Puerto Rico, que eso es lo que importa, mano. Y quiero compartirles todo, porque yo, cuando decidí hacerle el podcast, fue porque decidí que ya no voy a jugar más baloncesto. Porque yo siempre he sido como que bien serio con mis cosas. Este, si yo voy a jugar básquet, yo voy a entreno. Ahora mismo estoy en el beach tennis, gorlo. Y yo, yo le doy todos los, mañana es 10 Reyes y yo voy a las 6 de la mañana a practicar. Como que, para mí es serio. Eso, cuando yo decidí, ok, ya no vamos a jugar. Después terminé jugando puertorriqueña, porque me llamaron estilo otro. Pero cuando yo dije, ok, Jampi, no vamos al BCN. Cuando yo entendí que ya no había break, yo, pues, hay que buscar otro amor. Y no había como, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Me gusta hablar de básquet, yo soy bueno en esto, vamos a inventar. Pero claro, cuando nosotros empezamos, no teníamos ni micrófono. Eso fue como que 2018, loco. Yo vi un montón y fue como que vamos a ver qué sale de aquí. Pero gracias a Dios no fue a teléfono. Teníamos unas cámaras hasta mejores que esta, te puedo decir. Pero es porque tuve una persona que había estudiado, Amanda, o sea, era una Amanda. Lo que teníamos un crew completo. Cabrón, o sea, ahora mismo yo estoy solo. Antes yo ni edito, los primeros videos yo no los editaba. Tenía esta persona que me estaba ayudando. Mira, Jampi, esto es lo que tú tienes que hacer. Porque ella estudió, este, cinematografía. Ella ahora mismo es la que tiene la cámara con Tramford. Saluda a Charo para Tramford. Esa gente, el director de películas aquí en Puerto Rico, uno de los más famosos. Hace películas con Molusco y eso. Cada vez que él hace una película, pues ella es del crew, de las que aguanta la cámara. Sí que sabe. Ella sabía. Mira, cuando yo tengo esta idea del podcast, este, yo digo, va, pero yo no sé grabar. Esto, lo otro. Y a mí me dice, es posible, esto, lo otro. Vamos, tú tienes la idea, tú sabes lo que quieres hacer. Y ella como que bien pompía, porque por ese tiempo también estaba estudiando. Se veía, me imagino que quería crear cosas. Y cuando empezamos, los visuales, yo después te los puedo enseñar. Bien lindo todo, cabrón. Corí, los pueden buscar los primeros podcasts de Pasextra. Están aquí como que... El mejor, el mejor... Yo no los puedo ver, a mí me da cringe. Pero ¿por qué? O sea, se veían mejor. Se veían mejor, pero... El estudio era mejor. Era más grande. Teníamos una casa abandonada, baby. Yo cogí una casa abandonada y la habilité completa para grabar. Ah, ya lo creo. Pero empezamos bien duros, fue. Empezamos todo. Yo le metí como 10 mil pesos. Ah, ya lo creo. Cabrón, es que es lo que yo te digo. Cuando yo le voy a dar, yo le voy a dar, mentira. Fuiste en serio, Olín. Pero eso es bueno, en verdad. Y, pero... Me dice, cabrón, te fuiste a fuego. Que no, empezamos bien duros, pero que no teníamos ahí como circulación de aire, loco. Y nosotros estábamos sudando, cabrón. Corlo, lo que pasa es que eso era una casa. Mi abuelita había fallecido. Eso fue una herencia y la casa no se hizo nada con ella. Y yo le digo a papi, papi, dame... Yo voy a hacer aquí lo que me dé la gana, porque aquí ustedes no están haciendo nada. Y papi, vamos, mete mano. Olvídate de eso. Toma las llaves, loco. Una casa. Y pues, loco, no tenía ni agua. Ella tenía luz, pero no tenía ni agua. Yo llevaba galones de agua para cuando nos diera sed, esto, lo otro, ese flow. Como que era joseando, pero por lo menos teníamos un espacio donde darle. Pero no había aire. Y el problema más grande es... Cabrón, si era mal. Cabrón, teníamos que apagar los abanicos para que no se escuchara con las cámaras. Baby, a veces... Si tú ves los videos, a veces sale a 10, porque papi, con las gotas, así, fuu, cuando bajas, que... O sea, hemos crecido. Pero lo peor de todo ese contenido, que yo lo critico mucho, que va a ir de huella, mándame texto ahorita, es el audio. Yo no sabía nada, baby, yo estaba estudiando Recursos Humanos. Nosotros teníamos micrófonos, aquí era... Tratamos una vez unos Lavaliers, pero eran rock, unas porquerías. Entonces, si tú hablabas, te escuchabas en el de él. Entonces, yo no editaba, editaba la nena. Eso me decían, me eran verdad. Está bien complicado porque tengo que cortarle y editaba en Premiere. Que no es como los muchachos que ponchan, ¿no? Y aquí esto también yo edito, ¿entiendes? Aquí yo corto, yo hago los cortes. Porque como quien dice, lo hacía en manual. Este, y... Era bien complicado. Y de momento compramos una grabadora, la poníamos en el medio, como que... Y yo pienso que no dimos un boom. Y cabrón, en YouTube cogíamos más views que ahora. Ahora mismo los views de YouTube míos son, yo, 300, 400 views, simple. Pero antes llegaban a mil y pico y era como que porque nadie hacía nada. Antes, cabrón, para ese tiempo no había... Era como yo inventando y yo no sentía que había otra gente con la que yo pudiera hablar del tema para aprender porque no había mucha gente haciendo... Digo, estaba chelente, dando cantazos. Claro, claro. Pero eran otras ligas, ¿entiendes? Sí, pero ahora es que vino a apretar así el espacio como que del contenido bien duro. Exacto. So... Y así fue que yo empecé. Cabrón, ¿cómo...? Yo sé que tú has hablado de tu historia y esto, pero... ¿Tienes algo que se asemeje a la de nosotros en cuestión de que ya no hay basque? Vamos para esto. Pues, mano, igual que tú. Igual que tú buscando algo porque yo sabía que yo no iba a terminar yendo... O sea, yo siendo realista conmigo, yo sabía que mi techo no iba a ser BCN ni nada por decisiones que tomé en mi desarrollo de baloncesto. O sea, salir de bautista, del coaching de Leo, para irme a una escuela que no sea tan baloncesto. Este, pues, ya desde ahí, pues, no estaba en el rumbo que era para poder yo llegar a tener nombre para que me draftieran en alguna posición, si era el caso, o jugar allá afuera. Pues, cuando empecé a ver esa realidad, pues, yo dije, pues, mano, al igual que tú. Tengo que encontrar otra pasión que yo diga, mano, esto, esto, esto en verdad me gusta y voy a meterle porque, en verdad, te soy honesto, yo no me veía... Haciendo un trabajo común. No me... Ni me veo, ni me veo. Baby lo odio. O sea, es que no, no, no lo veo. Podría hacerlo porque... Ansiedad pura, pura ansiedad. Antes te truco que tenía un trabajo que me gustaba mucho, pero era porque era con Skyman. Mi jefe era Skyman. Mi jefe de un trabajo era Skyman en un hotel. ¿Te sentías cómodo? Sí, entonces, o sea, como que tenía mil libertades y eso, pero era más un ambiente de pana con él. Y nada, buscando algo, una pasión aparte, al lado de mi trabajo, pues, sale esto, pasa la pandemia. Más tiempo solo, no tenemos nada que hacer, aburrimiento. Pues, un día me llevé un tripo que me prestó un pana mío, lo puse en una cancha, sin hacer la intro y nada, lo puse allí, vamos a tirar el par de bolas. Sin micrófono ni nada. Sin micrófono ni nada. Y ayudó mucho que ese día me fue, o sea, 10 de 10, ese día... Metiste bolas. Sí, metí todo, entonces, salgo de la... Lo que estás hablando, baby, cuando tienes una cámara distinta. Sí, 100%. Entonces, nadie estaba con... O sea, como que todo el mundo veía el tripo, pero pichaban. Yo era el único que estaba como que, ok, hay un tripo, ahorita cuando llegué a casa, yo voy a ver eso, yo voy a estar tío viéndolo, ¿me entiendes? Ok, sí. Y, pues, ayudó el hecho de que me fue bien en la guerrilla porque estaba bien entusiasmado con el video. Y, pues, nada, voy y yo te voy a meditar todos estos highlights porque hay más highlights de lo que pensaba. Y hice un video como de 5 o 10 minutos y lo solté para un canal que yo tenía de YouTube abierto desde 2013. Ok. Y lo solté. Y el video me acuerdo que yo como 50 views. Son buenos. 50 views sin yo haber soltado nunca un video. Bueno, sí. Yo, contra, pero 50 personas, ¿dónde? O sea, yo tengo ahora 25 panas. Ajá. O 25 personas más que yo no conozco, quizás vieron este video. Está bien, pues, mira, pues, mira, mañana vamos para la cancha otra vez, pues, dale. Y así, pues, volví otra vez, fui a la cancha y grabé, hasta que de momento pasaron 6 meses y, diálogo, espérate, estoy... No, no pasaron 6 meses, fueron como un mes, dos meses en que estaba como que grabando videitos sin True Walkers. Era como que Juanmi. Exacto. Hasta que le digo a Gabi, mira, vamos como que a darle un... o sea, como que vamos a ponerle un nombre a esto, a darle forma. Y ahí es que nace el nombre, como quien dice, de True Walkers. Abro la página de Instagram y, mano, de ahí el resto fue historia. Ahí empezamos a grabar y ahí empezamos a darle intro, empezamos a darle forma poco a poco. Ese nombre de True Walkers, para hacer extra, tiene una historia. Este... Nosotros le íbamos a poner este correo, el que no sabe, esto lo hemos dicho antes. Sí. Este, pero si eres nuevo, suscríbete y para que te enteres de estas cositas. Ajá. Nosotros le íbamos a poner pick and roll. Ok. Pero como te pudiste escucharme ahora mismo, yo tengo frenillos. Y Sergio tiene frenillos. O sea, nosotros somos tipos que tenemos un podcast y tenemos frenillos. O sea, lo sabemos... ¿Me entiendes? Lo camuflajamos. Pero era como que, Sergio, no podemos ponerle cuidado. Nosotros no podemos decir eso tan constante, o sea, vamos a fallar y nos van a hacer bullies. Y el nombre fue como que, ah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como... Y si hay algo que a mí siempre me ha identificado y a hacerle también. Ese pase extra, como que el estilo de juego de nosotros era a bordo. Vale, hay alguien solo. Vale, hay pase extra. Confía, confía. Confía. Y que lo dices, o sea, el nacimiento de True Walkers, que es el nombre como tal, o sea, podría decirle en parte que también fui influenciado por el nombre de pase extra, porque yo sabía que tenían que ir por la línea. O sea, como que estaba... Yo sabía, cuando True Walkers sale ya ustedes estaban con pase extra, estaba Favivales. Sí. Habían páginas ya que es como que ese concepto con algo de basque. Entonces, pues, empecé a buscar esto con Boques, ponerle Boques esta que más, ponerle True Walkers. A mí me encanta ese nombre, claro. O sea, cuando lo dije True Walkers, fue como que se escuchó correcto. Es que se escucha así. Y se lo dije a Gau y me dijo, bordo, escucho ese nombre grande. Y no lo pensé más. Pan, lo puse. Ya, me olvidé el resto. Y ahí, cada vez que un pana lo veía, digo, ¿eh, True Walkers? Ese nombre se escucha bien. Y cuando diez personas me lo confirmaron, le dije, gau, vámonos. Ahora que lo escucho de nuevo, cabrón, como digo, diablo, hace sentido True Walkers. ¿Y por qué? Digo, yo te pregunto esto porque yo desde NN siempre he visto jugadores que crean contenido, pero normalmente le ponen el nombre de ellos. Claro. O sea, ¿no se te ocurrió simplemente, vamos a ponerle mi nombre y ya? O ya tú tenías la visión de que tú ibas, porque normalmente esos contenidos, pues, esa gente ve y juega con, a veces juegan con cuatro tipos distintos. No es como que su equipo. Yo sé que el contenido no es necesariamente igual, pero no estuvo en tu cabeza ponerle mi nombre y... A mí lo que me prendió la llama de hacer esto bien duro fue de D. Vontefriga y Nick Breeze. Como que ellos fueron los que me inspiraron full, pero cuando yo me topo con ellos, ya mi ADN estaba Bollies Life. O sea, esa gente viene conmigo desde que yo tengo 13 años. Bollies Life. Bueno, con todo, yo me imagino. Sí, todo el mundo ha visto videos. Y pues eso estaba más como que incrustado en mi ADN de... A la hora de pensar en... Bueno, cuando pasa True Walkers, pues yo dije... O sea, esa fue la idea. Esa fue como que la ruta. Yo dije, vámonos mejor por el... Pues hacerlo como con un grupo, un equipo, que lo veo con un techo más alto, que si lo pongo mi nombre solo, pues me fui... Opté más por irme más por equipo. Y que realmente sí son cinco. Vamos a unir cinco cuentas de Instagram para darle promo a True Walkers, en este caso, al principio. Ya obviamente True Walkers es el Powerful, pero en ese momento vamos a unir fuerza. Eso también quizás ahí era... También, también. Corillo, un buen contenido de Bollies Life a Kill Car. Escriban Bollies Life a Kill Car. No, hermano, hay mucha gente que no sabe. A mí, yo siempre que me da el follow una persona así de nombre, como que lo celebro con los pájaros y todo eso. Ajá, full. Y a Kill Car me dio follow. ¿Quién te sigue de Crime Stopper? Y yo le dije eso a todos. Papi, a Kill Car me... ¿Quién es ese, gordó? Embujo usted, cabrón. A Kill Car te sigue. Esa es la bestia. Yo vivo viendo ese chamaco. ¿Tú te imaginas que tú ves? Yo quería que él fuera para el NBA. O sea, yo no quería ver el NBA. Bestia, demasiado de muy bestia. Y eso fue uno de los más emocionados que yo me... Mira, papi, a Kill Car me dio follow. Y ninguno de mis padres no sabe quién es. Yo vi los videos repetitivos. Repetidos, repetidos. O sea, ese video todos lo hemos visto. El que da el blog así en la tabla con la... Corillo, el que no sabe a Kill Car. No recuerdo de dónde y de qué estado era. ¿Te acuerdas? Era el Crime Stopper. Él me lo dijo los otros días. El tipo media sin cose. Llegó a la NBA G League con la franquicia de los Sixers. Vóltimo. Lo busco ahora. Corillo, quiero que sepan que a él le pusieron de Crime Stopper porque de dónde es él, todo lo que son los bichotes, la gente que estaba en la calle haciendo cosas malas, paraban para ir a los juegos de este pan en high school. Un tipo de cinco o seis corillos. Busquen, por favor, escriba ahora mismo. Dale pausa a este video. Busca a Kill Car, Bollies Life. Le estoy dando una promo, cabrón. No, no es la... Pero después vuelve a... Baltimore. De Baltimore, entiendas. De Baltimore. De Crime Stopper. Y ya que estamos en esos tipos así, para esos mixtapes, ¿saben de Seven Woods? Seven Woods. No, no me suena. ¿Saben de cómo se llamaba el otro? Es que, papi, son un par de mixtapes que van paralelos con ese de aquí, el card, que es bien viral especie de tiempo. A mí me encantaba el de John Wall. El mixtapes. A mí me encantaba el de Wiggins. Wow, Wiggins también era un asesino. Después, pero Michael Porter Jr. también tiene un buen... Tiene un buen, así, high school highlight. Ya. ¿Este cabrón? Sí, pero no hizo nada, no hizo nada. Él tiene un mix. Déjame ver la cara a ver si... Él tiene un mix de cuando tenía 16 años. Cuando tenía 16 años... Steven Woods, no sé. Había un chamaquito que empezaba a headband y era zurdo. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero el mixtapes de él estaba bien duro, bien cabrón, cabrón. Juan Miguel y Edital. ¿Cómo te dijo ahorita? Yo aprendí a la mala. Yo aprendí en YouTube. Este, yo uso Premiere. Jorge, ¿qué no sabe? Yo creo que esto es un buen tip. Yo uso Premiere. Este, hay guerra de Premiere. Yo soy Team Final Code. Exacto. Hay Final Code, esto, lo otro. Premiere es un poco más caro. Sí. Yo lo tengo craqueado, baby. Yo pago... Lo tienes mangado. Sí, no. Yo le pago un pana y me lo bajó y yo no pago mensualidad ni nada de eso. La verdad que para mí es mensual. Sí, se supone que tú pagas como 30 pesos al mes, que es caro. O sea, si vienes a ver... Cuando se acumulan, claro. Sí, o sea, y cuando tú estás empezando a hacer contenido, como que, pues, vamos, voy a pagar ya de mala. Y Final Code, si tienes una Mac, creo que ya está... Sí, pagas 300 y ya lo tienes. Exacto. So, pero cuando aprendiste digital, ¿cómo fue eso? Este, el proceso de, diablo, tengo que cortarle, bregar con el audio, cabrón. Qué difícil el audio. Cuéntame, háblame de eso, bordo. Bueno, pues, eso, lo del audio me... Eso vino más ya después cuando empecé con el mic top, porque antes era, pues, el audio que salía del teléfono, porque era del teléfono y ya, tú sabes que el iPhone al fin del día no es que graba un mal audio, pero no es que me iba a escuchar. Se escucha algo. Sí, sí, se escucha lo que está pasando en la cancha, pero no me escuchaba mi voz ni nada. Pues, mano, yo desde que tengo como 14 años, yo tenía un canastito al frente de casa y tenía una iPad y en esa iPad yo me graba, yo ponía la iPad en la brea y me grababa y una aplicación de esas, o sea, súper básica, se llamaba Splice y yo cogía y ahí mismo editaba los videos desde chamaquito, editaba mis videos también chavando como los panas en el cuarto y qué sé yo. Ok. Y pues, de grande, cuando, lo que te conté que me llevo el tripod para la cancha, usé esa misma aplicación y eso lo usé para cortar y ahí empecé como que a coger los principios del editaje. Sí, que ya tú tenías los detaches, los splits y esas cositas. Lo básico de cortar, cortarla aquí, cortarla acá, juntar ya, eso era lo que sabía. Entonces, de momento, pues, yo veía mucho que si, qué sé yo, veo Mr. Bill, Logan Paul, veo todo estos tipos y de esos blogs, pues, cacho las ideas, cacho, cacho que dime cómo él hizo este efecto, cómo puedo hacer este efecto. Lo buscaba, how to do tal cosa. Exacto. Impact Sound Effect, qué sé yo, buscar cómo hacer tal efecto y así poquito a poco fui aprendiendo poquitas cosas para montar un intro, que después, esa idea de venir y montar un intro de lo que pasó en la guerrilla, eso vino un poquito después. Pero eso fue ya cuando empecé a... Y eso es una de las cosas que le añade mucho valor. Claro, claro, claro. Porque, o sea, boludo, eso es... Juanmi, baby, salga este video que hay que verlo, como que quiero ver si deberle a ese pana te dio esa boca o qué pasó. Tengo que hacer lo mejor posible para yo convencerte de tú ver, de meterte a ver ese video. Y qué difícil es, porque ahora mismo como que la atención de la gente se va en segundos. So, tú tienes... Baby, tú tienes... Literalmente dicen que tú tienes siete segundos para capturar la atención del pana antes de que le dé pa... Hachos siete. So, tú tienes... Yo diría que menos, ¿verdad? Pero eso es lo que yo he leído. Y es como que puede ser que ya se te vayan. Y tú estás... Sí, yo empecé con el, ah, buenos días, corillo, estilo... Ya tú, yo estoy... Mañana estamos a las siete, ¿entiendes? Sí, sí. Porque es que no, ser buenos días, el de este y lo otro, no hay tiempo para... O sea, la gente te va a esquivar. O feliz año nuevo, lo que... No, no, mira, mañana estamos aquí en tal sitio, los veo, pan. Ya, directo el grano. Hay que mencionar esto de editar y hay algo que hay que recalcar, porque esto yo lo hago. Este... Cabrón, Jampi lo hace todo, cabrón. Todo, cabrón, todo. Editar es bien complicado, corillo. Pocos van a entender eso. Este, los que ven pase extra, que ven un reel mío de un minuto, porque es lo menos que trato de hacerlo, lo más corto posible. Ponerle la foto. Ponerle la foto, ponerle el audio, es para cuando él entra, cuando entra la foto que te... Un sonidito. Si te intentaste ponerle cacho. El sustito, sí, yo uso cacho. Yo uso cacho, gorlo. Como que siento que ayuda mucho. Gorlo, a mí, un reel me toma tres horas de editarlo, cuatro horas. O sea, ahí pegado. Y es porque uno es bien perfeccionista. So, quería recalcarle eso, porque corillo, yo sé que Juanmi también edita los videos de él, y es bien complicado. Y yo creo que lo tuyo, tú usas más transiciones que yo. So, quizás hasta más difícil. Este, y ya yo tengo más o menos un... Algo con lo que yo me dejo llevar. Como que, ok, esto es lo que vamos a hacer. La mencionamos, busco jugador. Tú siempre estás innovando en tu intro y en tus cosas. So, también es más complicado. Trato, trato. Sí, sí, yo trato de, pues, cuando paso por encima de la guerrilla la primera vez, pues, voy sacando los mejores momentos, los momentos así que son. Y después, pues, en verdad, el trabajo literalmente está en montar ese intro. Y ya después de que tú montes el intro, lo otro es como que dice repetitivo. Es poner los puntos. Ok. Estar aquí y acá, que sea todo rapidito. No dejan muchos baches y eso. En verdad, el reto realmente está en montar ese intro que la gente se quede viéndolo. Ese es el reto realmente de la editar ahora mismo. Hay una pregunta que yo tengo. Y se la dije a Celio y se le dije a Cho. Esto necesitamos saberlo. Cuando tú empezaste con esto, ya yo sé que tenía a Gaby, porque Gaby siempre ha sido como que está... Sí, como la mano derecha. Sí, como la mano derecha. Este, y en algún momento espero que venga para aquí, porque también yo sé que él está haciendo su contenido y jugado con nosotros sus 22, un animal, corillo. Este, ¿cómo fue que tú dijiste, estos son mis cinco? O sea, ¿qué proceso tú llevaste a cabo para decirle, ok? Porque tienes que coger un tipo que juegue bien. O sea, adelante. Yo necesito un tipo que me tabola. Pero necesito un tipo que sea team player. En este caso, vamos a crear contenido. Yo necesito un tipo que sea serio, que yo le diga responsable. ¿Me entiendes? Vamos a llegar, vamos a grabar. Necesito un tipo que no le tenga miedo a la cámara, quizás. Yo creo que ahí, para tú hacer un equipo cualquiera, son unos términos que hay que cumplir. Pero para tú hacer un equipo, para tú crear contenido y tener esa consistencia que tú has tenido desde que empezaste y que sean competitivos. Y más ahora, que tú lo que juegas son con, te ponen ahí, ¿me entiendes? Los campeones del pueblo. Claro, claro. Los mejores de los mejores de cada pueblo, cabrón. Y cada pueblo está caro. ¿Cómo vi, cómo tú tomaste esa decisión de, ok, me voy a llevar, Skyman tiene 41 años, pero es que me lo va a llevar, no me importa. Gabi, me va a llevar a Bebote. Esos primeros. Pero, ¿cómo fue eso ahí? Pues, hermano, nosotros no sabíamos que íbamos a terminar después enfrentándonos con el nivel de competencia que nos enfrentamos ahora, que ahora de momento llega bimbo con la antorcha, con el otro y el otro, ¿me entiendes? Y yo, pero, pero, pero. Dos campeones de BCN. Pero, baby, si mi centro mida 6 y 1, ponte en serio. Mi centro está trabajando 8 horas todo el día. Los otros días tuvimos, tuvimos una guerrilla con, 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 con Hooper. Nos trajo dos BCN, nos trajo a Tito, nos trajo a E.V. que juega en Guaynabo, un blanco que mide como 6-7. Que juega en Guaynabo también. De verdad, el de la barba, ese BCN también. Bueno, BCN. Mira, pues fueron tres BCN y un chamaco que juega en Estados Unidos allá afuera. Tengo cuatro máquinas, pero el punto es que no sabíamos que eso era lo que nos iba a topar. Yo, yo simplemente, el requisito que yo tuve para, a la hora de escoger los tipos, bueno, realmente era, como yo sabía, ya cuando empecé a escoger los jugadores, primero estuve con Gaby. Con Gaby yo empecé a irme por los pueblos y eso. Y cuando yo empecé, ok, vamos a necesitar un equipo, porque empecé a perder con Gaby por culpa de gente que cogíamos en otros pueblos. Y el problema de eso es que. Ustedes jugaban con cualquiera. Sí, nosotros decíamos, ah, vente tú, vente tú. Y nos daban a los, a los, a los, a los, a los. No, chiste eso. Dale, dale, vamos a jugar con ello, está bien. Y la cosa es que te ves mal por el contenido, como que la gente. No, y tú tienes que hacer más cosas que tú usualmente ni haces. O sea, tienes que tirar más, tienes que guardiar más, tienes que hacer de todo porque tienes que cargar a tu equipo. Más responsabilidad. Claro, claro, claro. Y me acuerdo, o sea, hubo un juego que lo perdimos por un tiro a lo último de alguien que ni conocía. Y Gaby me dijo, hay que conseguir un equipo. Hay que conseguir un equipo, esto se tiene que acabar ya. La estoy pasando mal, baby, vengo para Rollo y, ¿me entiendes? Pero yo no roché, yo no roché ese proceso porque yo, yo tengo muchos panas que juegan. Ajá, por eso es que para mí es interesante porque cuando tú vas a Barques o hacer una lista de 10 tipos no era complicado. Claro, claro, claro. No, sí, sí. Pero yo, yo, yo estaba consciente que tenía, tenía que tener tipos que fueran capaces de, como ya yo tenía la visión de lo que quería hacer, yo, yo sabía que yo necesitaba tipos que yo le dijera, ok, Sergio, mañana vamos a las 7 por Miguel. Pero, pues, yo necesitaba tipos que me dijeran sí. Exacto. Yo necesitaba tipos que fueran, que creyeran en lo que, en la loquera que estábamos haciendo porque el momento parecía una loquera prendiendo una cámara en una cancha cuando nadie lo estaba haciendo, en verdad no se veía muy, pues dale, yo necesitaba que tipos que me, sin importar lo que estuviera pasando, me dijeran, pues dale. Y en una de las guerrillas me topo con Prosper, me topo con Prosper, yo nunca lo había visto, nunca, no sabía de él. Lo había visto una vez en el primer evento grande que yo tuve contra Nick Breeze en la perla. Él fue porque uno de los panas de Nick Breeze es primo de él, una cuestión así, y él estaba en la perla. Y después me lo encuentro en una guerrilla en toda baja y jugó en nuestro equipo, mano, y era un tipo que no tiró una bola, Sergio, Jumpy, no tiró una bola en toda la guerrilla, lo que hizo fue pasar, rebotear, josear, hacer todo lo que nos gusta. Humilde, mano, me brindó una vibra, trelo, sin camisa, yo dije. Este es el tipo, yo creo que este tipo, este tipo me gusta. Cabrón, es humilde el contenido que está haciendo, pero es peor lo llevando a la gente. Lo identifiqué de una y le dije, papi, vente con nosotros, vámonos por la cancha. Y me dijo, pues dale, vamos a darle. Y después de él, pues viene Skyman. Después de él viene Skyman, que yo siempre he jugado con Skyman desde... El nombre Skyman, yo se lo puse cuando yo tenía como 10 años. Como 10 años cuando yo jugaba en la urbanización y nosotros, mis panas de urbanización, lo veíamos bien alto y le decíamos Skyman. O sea, eso, hombre, yo le dije... ¡Qué duro, cabrón! Fue a forward 10 años, fue a forward 10 años y pasa esta loquera de Truvoque y le digo a mi jefe del trabajo, mira, necesito un centro para el equipo. Papi, vamos para encima. Entonces él me dijo como que sí, como que medio tímido al principio y desde que fue la primera guerrilla nunca dejado de ir a ninguna guerrilla. Literalmente es el único, es el único que nos falta, es el único que nunca tiene porque, ajá, él ya no está en puertorriqueña ni nada, él ya lo que tiene es el trabajo de Truvoque. Y él es el más fiel de que va a todas las guerrillas. Y el más que necesita, loco. La máquina. Entonces ya habemos cuatro. Entonces nos falta The Missing Piece. Ajá. Tenemos los cuatro, tenemos un tipo que pasa la bola, un tipo que defiende el canasto, tenemos a Gabi que es nuestro tirador, yo de Poingar, nos falta un tipo que mete esa pelota. Mete la pelota. Entonces, no quería arrochar en conseguir esa quinta pieza. Ahí me llamaste y dije, mala mía. Y entonces, una guerrilla que yo tuve en Hacienda San José, me topo con este chamaco que nunca habíamos visto, Gabi y yo, y nos desmanteló en la guerrilla. Calladito, no decía nada, nos desmanteló. Nada, lo dejamos por alto, pichamos, un par de guerrillas después volvemos y nos encontramos. Nos desmanteló otra vez, nos vieron terceros. Nos desmanteló en la guerrilla, tipo callado, no decía nada. Entonces, Gabi, mira, ese chamaco, ¿quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿El que hay que firmar? Volvemos y nos nos encontramos otra vez en una guerrilla en Fraycomar, que habíamos llamado por San Juan. Él llegó con su corillo de Aguas Buenas. Y ese día, Gabi me dijo, mira, el chamaco vino otra vez para acá, vamos a tener que decirle. Y pues fui donde él, mira, papi, mucho gusto, qué sé yo, papi. Me gusta cómo juega, qué sé yo. Me gustaría que fueras con nosotros. Y él, papi, dale una, vamos para encima, cuenta conmigo. Y ese mismo, el chamaco creyó, o sea, es Bebote, Luis Bebote Rodríguez, para que no sepan. Bebote 24 en Instagram. Él creyó súper brutal. Él me dijo que sí, cuenta conmigo mucho antes de que pasara cualquier otra cosa, porque no había pasado nada de lo grande que había pasado. Todavía no había mics. No había pasado nada. Y para que tú veas cómo es las cosas, ese mismo, este, Jan, yo le dije, gordos, para que seas parte de nosotros, le dije, cuando viro para el banco, para mi teléfono, que me meto así, pum, ni que Jan me había dos follow. Mira, gordos, vamos a jugar mañana en ProBound, llégale al mismo día que le había dicho Bebote, pan, y ya estamos los cinco, pues dale, vamos para ir a inaugurar. Y inauguramos con Nicky Jan allí en, con Steven García allí en ProBound. Qué rico. Y de ahí todo catapultó que pasara lo de Chicago, que pasara y todo, ya tú sabes que el resto fue historia, mano. Pero aquí falta un tipo que no hemos mencionado. Uh, este, este de la nueva era, este de la nueva era. No, pero espérate, perdón, no estoy hablando de, no estoy hablando de Zeke. Sí, sí. Zeke es un asesino. Truco que es 2.0. Pero quiero hablar, o sea, darle el mention a pelota. Este, yo creo que, se la había bebido como usted desde papel. Antes era un trípode, ¿me entiendes? Tú empezaste con un trípode, después tener un tipo que esté dispuesto, porque yo pienso que eso es lo que está cabrón, yo no pudiera hacerlo, que esté dispuesto a ir a la cancha, a no jugar, en 3, 4, 5 juegos, que le gusta el básquet, a un tipo que le gusta. No jugar, y correr por la tuya en cuestión de que, porque tiene que seguir tu visión, ¿sabes? Claro, claro. Yo creo que, o sea, son seis, baby, son seis. Sí, 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 somos seis. Es este hombre. Sí, sí, somos seis. Y él es el capitán, el capitán, entiende, esa es la máquina. Y Eli Colmillomo, que es el que está actualmente ahora con nosotros, porque pelota ahora mismo está en Estados Unidos, pronto vuelve otra vez y se acopla con nosotros. Pero como te dije, yo empecé con un trípode, pero cuando empezamos a ponernos un poquito más exigentes, como que necesitábamos un poquito más ya de movimiento, este y lo otro, pues le hago el approach, y ese hombre es infantil, no, dale, yo cojo la cámara, vamos para encima, y ese hombre no me dijo que no, a ir a ningún lado, bueno, se tira para donde sea, graba, se sigue tranquilo. Y grababa bien, baby. Y él empezó de cero, él no sabía nada, él on the fly, on the fly ha ido aprendiendo y ha cogido los trucos y de verdad que, bueno, empezamos con el teléfono hasta que ahora ya tienen un gimbal, que eso lo hemos aprendido a bregar con el tiempo. O sea, ha sido una experiencia brutal y gracias a que, a que las personas con las que me he rodeado son personas que confían en mí, o sea, nos tenemos confianza uno con el otro y ha sido eso, que como he mantenido otro bloque de pana, de los pana, no he tenido necesidad de buscar a alguien para lucir mejor o lo que sea. O sea, he estado con los míos y eso es lo que, pienso que eso ha sido la clave. Claro, porque todo el mundo se identifica con cada jugador. Ejemplo, mi favorito, o sea, por siempre, es Gaby. ¿Sabes? A mí me encanta Gaby porque cabrón es un zurlo, baby. Yo siempre he querido ser zurlo, esto es lo otro, pero va a venir otro pana. No, es que Juan me los deja pegados. ¿Entiendes? Juan me está muy rápido, esto es lo otro. Eso es importante. Pero es que bebo la meta de más. La meta de más y es que hay más. No, todos tienen sus cosas. Literalmente esos son los cómics, como que todo el mundo tiene su... Y eso es bueno porque, again, hace crecer lo que este caso fue True Bucket. Y con esto quiero compartir para cerrar este tema corrido. Mi historia, yo empecé sin saber hacer nada. Y Juan me empezó True Bucket sin tener a sus cinco tipos. Empezó con trípodes, esto, lo otro. Y con el tiempo uno va creciendo. Ok, mira, esto me gustó, esto no lo estoy haciendo. No hay que sentirse 100% preparado para empezar. Hazlo y en el camino vamos a coger cantazos, vamos a crecer. Yo empecé un podcast que lo más importante de un podcast yo diría que es tener un mic y un buen audio. Yo empecé coger mi podcast sin eso. creo que es una buena enseñanza el decir cabrón, yo tengo esta idea vamos a empezar hasta que esto llegue. Full, full, porque nunca va a ser el momento perfecto. Siempre va a haber algo como que hoy no me siento bien. Exacto. Tienes que tirarte y ya y durante el camino pues ir encontrando que son las cosas que funcionan o las cosas que no y así vas dándole forma al proyecto. Eso está cabrón. Ahora sí, el slasher, baby. Tiene un slasher que está bien incómodo, yo no sé de dónde salió ese pana, gorlo, que mucho brinca y juega bien, o sea, la mete de afuera. Pero él no empezó como que metiéndola, ahora es que la mete bien cabrón, pero antes él no la metía tanto, gorlo. Él quería dejar saber que el de Claro era de él, pero después poquito a poco pues como ya saben que lo que va a espararo pues está abriendo el tiro. ¿Cómo vino? ¿Cómo fue? Bueno, fue Ezequiel y antes de hacerle también una mención a Ezequiel tengo que mencionar a Analdo que él estaba también con nosotros, Arnaldo Mejía. Eze es el que juega con... El flaco largo. ¿Que la mete? El de la barba. El de la barba de las trenzas. El de las trenzas. Ah, ya sé quién es. Él también ha estado con nosotros desde el principio, lo que pasó fue que él vino más o menos, o sea, yo estaba todavía entrecoger a Skyman o a él porque primero era Analdo pero él por el trabajo o sea, no tenía el tiempo, no tenía el tiempo y pues tuve que optar por Skyman que era el que tenía el full time y Analdo nunca dejó ser... Él estuvo, pasa que porlo como una reserva. Sí, exacto. Y actualmente él está con nosotros, mañana va a conocer para Ximena y todo eso pero Ezequiel, hermano. Una guerrilla que yo tuve en Juanamato con el hijo de Pacho allá, con Nestalí. Yo llamo a esa... Yo canto a esa guerrilla y antes de empezar está este chamaco donkeando los otros de la cancha y yo pues pensaba que él era uno de los que Nestalí trajo para jugar contra nosotros y yo pues nada, nos trajo un avatar duro. Normal. Normal. Nos trajeron un avatar y yo pues normal lo estoy viendo que sí, le pregunto, mira, ¿estás llamándome contigo? No, no anda conmigo. Me estuvo súper raro porque se veía anormal. Al lado de todo el mundo era un cariño. Sí, era que tú haces aquí. Brinca demasiado. Si le pones el aro a 12 pies, yo te lo juro que la donkea. Cabrón, brinca demasiado. No, no, yo no lo podía ni creer, yo no podía ni creer. Y pues la acercamiento, no, yo vine de calle porque vi que pusiste eso en Instagram y le llegué a la guerrilla y eso a mí me voló la mente porque él llegó de calle a Juan Amato, a un caserío, un caserío. Se lo están poniendo así en la cara, o sea, todo fue como perfecto. Baby, es que por eso es que tienes que empezar y ya, baby. Exactamente. Se van, las cosas van cayendo. Y se acabó la guerrilla y ya yo tenía una guerrilla planeada en Nahuabo y yo le digo, mera, si no tienes, poniendo la prueba, o sea, yo no le dije nada ni nada porque vuelvo y te digo, yo, lo más que yo oprecio es que tengas la disponibilidad, que seas responsable, que como que respetes lo que estamos haciendo, o sea, valoro eso más que que tú seas un caballo porque si tú eres un caballo y no tienes eso, yo no te quiero acá, ¿entiendes? Y pues yo lo puse a prueba y yo, mera, en Nahuabo estamos en, no me acuerdo, estamos en un par de días, estamos en Nahuabo, si quieres llegarle, le llega, le llegó y jugó con los de Nahuabo. De calle y corillo, de calle a Nahuabo, de calle y sin pedirme, o sea, yo no le envié pino, yo le dije, llégale a Nahuabo y ya, y él consiguió y llegó a Nahuabo, llegó a Nahuabo, jugó con el otro equipo y nos desmanteló y ahí fue, esa fue como que yo le dije, ok, bienvenido al equipo, bienvenido al equipo caballo y mano desde ahí está hecho súper fino, seguía en la bestia, nos hemos hecho súper panas, se ha hecho panas a todo el corillo y otro familiar más ahora. A mí me encanta, o sea, a mí me encanta ver lo que nosotros, porque nosotros, los jóvenes, digo, corillo, nosotros tenemos 25, 27 años, esto es lo otro, pero estamos haciendo cosas, cabrón, nuevas, o sea, mis papás no entienden lo que yo hago ni cómo yo lo hago, muchas veces me preguntan, mera, tú le metes, tú estás todo el día ahí editando, ese es mi papá, y cuándo es que tú vas a empezar a cobrar, cuándo es que tú vas a poder vivir de esto, como que, y no entienden, para mí es como que, cabrón, ver a estos nenes, gente como yo, papi, están dándole cantazos a una pared que no sabemos si se va a abrir, y no necesariamente, no es que no nos apoyen, pero es que nuestros papás no saben cómo ayudarnos, ¿me entiendes? No tienen las herramientas, antes tú tenías un problema, un proyecto, y tu papá podía quizás decirte cuánto es 3x3, pero ellos no saben editar, ellos no saben en qué te pueden ayudar, y me gusta vernos a nosotros dándole y como que, estamos creando algo nuevo, o sea, esto es, de esto ya tú puedes vivir, y hace 20 años, tú no, esto no se podía hacer, ser los pioneros, es la palabra, está cabrón, ser los pioneros, y como que, que salga, tengo aquí, un temita, bueno, me gusta, le dije a Sergio que esto es lo que vamos a hacer, nosotros hablamos de enviar mucho, cuando empecé el BCN, damos el BCN, pero tú sabes quién viene, normal tú sabes, cabrón, yo quiero que nosotros hagamos, tú tu top 3, él top 3, Sergio tu top 3, yo top 3, pero van a ser por posiciones, top all time, eso vamos a decirle un ejemplo, los point guards, nosotros pensamos, se va a, gorillo, se va a quedar gente de fuera, no nos maten en los commens, o sea normal, no tenemos una lista, pero vamos a decir un ejemplo, yo creo que John Stockton, va a estar en esta lista siempre, yo voy a empezar con los míos, normal, para mí point guard, debe de ser, John Stockton, Magic Johnson, hay un montón, hay un montón, este, voy a poner a Stephen Curry ahí, yo creo que tengo que, me enoja, porque para mí, él no es ni poingar, o sea, él es poingar, pero tú me entiendes, para mí es como que, baby, pero hay que poner al tipo, que más la mete en la historia, siempre, pero, no sé, menciono la honorífica, Jason Kidd, me encanta Jason Kidd, es que quisiera dírsela a Iverson, pero es que no tiene suertija, para show up, pero, pero, nuestro contenido es lo que nosotros, yo voy a poner a ti, me entiende, eso es lo que, olvídate los resultados, esto lo voy a traer la gente, los que a ti te gusten, y obviamente, los resultados, tú los vas a poner en la balanza, pero, si el tuyo es a Iverson, ponemos a Iverson, me entiende, no sé, pues vamos a poner a Iverson, Curry y Magic, Curry y Magic, sí, Armando Porta Latinte, tiene que estar amando, ahora mismo, Charaba Porta, que a él le encanta a Iverson, cada vez que mencionamos a Iverson, me escribo, papi, ese es el nene, ese es el nene, yo estoy pensando, porque obviamente, tiene que estar Magic Johnson y Curry, cabrón, porque son los mejores pingares de la historia, pero, no voy a poner a Stockton, ni tampoco, porque nunca ganó, nunca ganó, pero no voy a poner a alguien, que ganó tampoco, bueno, es que me encantaba Gary Payton, loco, ese sí que la gardeaba, baby, él era un hijo de puta, cabrón, ese sí que era un cabrón en la cancha, voy a ver con Gary Payton, y él ganó dos campeonatos, si no me quiero, uno, con Miami en 2006, sí, exacto, pero para Gary Payton, no más Tony Parker, ha hecho, ha hecho no, no, esa ya toma, o sea, ya toma de Piston, Gary Payton era un hijo de puta, es que gardeaba, exacto, porque by the way, viste lo que subí, que salió en el podcast con Audi, que le dije, que, ¿por qué Iverson faltaba tanto a las prácticas? No, no, pues, esto lo, Corey y esto lo pusimos, pero está en el podcast de Audi, lo pueden buscar, que yo le estaba diciendo a estos tipos, que Allen Iverson no iba a las prácticas, por culpa de Gary Payton, ellos estaban jangueando un día, esto lo otro, esto fue una entrevista, yo creo que en el podcast dije que era en el documental, pero fue una entrevista, ahora como que estoy refrescando más, y lo puedo buscar, y él le preguntó como que me era, y a Iverson le preguntaba a Gary Payton, tú juegas 48 minutos, tú no te cansas, tú metes 20 todos los días, ¿qué tú haces? Imagino que él acá, como que baby, que tú te metes, no sé, no sé, y él le dice, lo que pasa es que mi coach, Malón, el coach de él, me deja faltar a las prácticas, yo no practico, ya, baby, tú sabes que Allen Iverson se lo cogió bien, sí, él dijo, no, baby, no practica, pues yo tampoco voy a practicar, yo soy el MVP de la liga, yo no voy a practicar, pero la cosa es que él no lo habló con el coach, él, sí, él dijo, ya, este, me voy a poner en esta, yo no sabía eso, sí, y por eso fue que él tuvo esos problemas, que lo multaban, él lo multaban a las prácticas, 20 mil pesos, estaba bien duro, no se lo olviden, baby, estaba bien duro, estaba duro, pero yo me acuerdo que Calvin Canbridge lo dejó bien pegado en Like Mike, y cabrón, y lo dejó bien pegado en, tú no has visto Like Mike, baby, tienes que ver Like Mike, tú no eres Truboque entonces, loco, tú no tienes que ver Like Mike, me faltan un par de películas de basque, y tú has visto Coach Carter, sí, Coach Carter, y viste Glory, Glory Road, Glory Road, no, esa no, esa no la he visto, tú no eres Truboque, por favor, pero ve, ¿te gusta el drama? sí, 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 ve Glory Road primero, está dura, es real, o sea, y la de, hay otra, hay otra de, papi, hay un montón, te las digo, de Durán, hay una de Durán, verdad, a Thunderstruck, esa es más friendly, una clase de mierda, sí, esa la puedes pichar, esa la puedes pichar, pero está de Glory Road, es de este tipo, que coachaba a mujeres, ok, y le ofrecen una oportunidad, de dirigir, en Texas Western University, creo que se llaman, el Paso Tessa, para este tiempo, el mejor jugador de college, era el señor, Pat Riley, Pat Riley, ¿sabes quién es Pat Riley? sí, ¿verdad? pues campeonato, bien jodiendote, yo sé que sabes quién, pues, corre yo, Pat Riley, coach de Miami Heat, campeón de Miami Heat, ahora mismo, creo que el presidente, de operaciones de los Heat, la tiene bien prendida, pues él, cuando él estaba en ese tiempo, bien viejo, bueno, racismo puro, este tipo, le ofrecen esta oportunidad, no te la voy a contar, pero le ofrecen esta oportunidad, y él firma negro, ¿y él firma qué? él fue el primer jugador, en poner jugadores negros, ya, en un tabloncillo, y, esto yo creo que no importa, pero, hubo un juego, que él hace, historia, poniendo, la primera vez, que pone cinco titulares, exacto, en el campeonato, pone cinco titulares, negros, pero esa película, te enseña, nosotros ahora mismo, yo soy negrito, corrí, yo voy a donde sigo, yo juego, pero, esa película te enseña, lo que esa gente pasó, o sea, esa gente entraba por los, del camerín, y le tiraban con la cerveza, con los poscon, esa gente, tienes que ver esa película, porque es súper basada, en la vida real, y se trata de que, papi, eran subestimados, nadie cogía a los negros, porque eran brutos, por esto, lo otro, ese tipo cogió, unos negros de New York, unos negros de Indiana, del barrio, jugaba en un canasto abajo, pasando el tren abajo, y se los llevó para Texas, y los puso a creer en su filosofía, que también su juego era bien viejo, como que bien antiguo, él como que decía, no, esto, tiene la cuira, tienes que tirarla, o sea, que la cuira, nosotros hacemos finger roll, pues la cuira, son así, como si estuvieras tirando, obviamente, esto fue en mil, los primeros negros, ya tú sabes, pero de eso se hace esa película, tienes que verla, se escucha dura, no, voy a ayudar, pero Like Mike está mejor, porque tú lloras, yo lloro, Like Mike está mejor, lo que pasa es que Like Mike, es un sueño, es que creo que no la veo sin años, no tengo ningún recuerdo de Like Mike, yo estoy tan seguro, que tú no la has visto, pero Like Mike, él deja pegado a Gary Payton, queda un salón, queda por encima de mis caras, eso mínimo, eso mínimo, sí, sí, ok, ahora vamos a los shooting, Sergio, dímelo shooting tú, tiene que estar Tracy McGrady, Kobe Bryant, Diablo, loco, ajá, ya, el otro, obvio, no te voy a pichar, Michael Jordan, Michael Jordan, me olvidé de Michael Jordan, loco, McGrady saca a Wade de ahí, pues claro, loco, Wade, no tengo ni que pensarlo, loco, tres campeonatos y mejor lugar defensivo, con más blows en la historia, yo creo que no lo saca, pero yo pienso que depende, estamos hablando de talento, o de resultado, si vamos a hablar de resultado, Wade lo va a sacar, pero, estamos hablando de top tres churingares en la historia, pero es que si tú vas a una guerrilla con tribuo, que cabrón, tú vas a una guerrilla con tribuo, que, dame a Wade, dame a Wade, dame a Flash, dame a Flash, dame a Flash, dame a Flash, te faltó Gabi, Gabi, y Santos se dio el tobillo, y está Timac ahí sentadito, y Wade, y tú vas a coger a Wade, el que mide, Timac, el que mide 6'8, cabrón, mide 6'8, que la mete, bueno, me divide 6'6, güey, mide como 6'3, sí, vamos a buscar, creo que es 6'4, no, 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 no llega, 6'4 no son, 6'4 no son, 6'5, 6'6, 6'5, 6'6, 6'5 de Kobe y Jordan, mira pa' la cámara, pa' que veas como a ser ridículo, vamos, 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 vamos a votar, ¿qué vas a votar? Diablo, eso sin los tenis, eso sin los tenis, y eso es ahora que ya tiene panza, no, güey, es súper dura, no, y si nos va para los resultados, es que yo pienso que hay que, sí, sí, yo pienso que hay que tomarla en consideración las dos, las dos partes, exacto, eso fue lo que te dijo, en juego, en juego, sí, pues es que ya hay un 6'8, que pues te la vamos a meter en la casa sin pantalmado, güey, no era tan chulo el de tres, o sea, era la ganadora, pero la gran, la gran, la gran, la gran, career wise, pues están tus dos tres, Duvon, Wade, sí, sí, Wade, Wade, Kobe y Jordan, es que tienes, o sea, tienes, esa es la posición más, más fácil, como que entre los otros dos tipos que están en esa lista, hay nueve campeonatos, sí, cabrón, cabrón, esa es la posición, no más, porque no es que hay tantas, bueno, hay, sabes, pues, tú puedes ponerle un Jory West, esto y otro, pero, como que Kobe y Jordan están sembrados, eso fue, el otro, el que, y el que le sigue, realmente el que le sigue, debe ser Wade, pero yo cojo a Tim Mac también, pero el que le sigue, en cuestión de lo que nos estamos dejando llevar, es Wade, díganme en los comentarios, quién está de acuerdo conmigo, exacto, y Wade jugó cuatro años college también, que eso, para mí es importante, también, él salió de high school, loco, Tim Mac, ah, Tim Mac salió de high school, de los pocos valores que salió, yo cojo salir, yo cojo salir de high school, yo, cero, cero universidad, para el carajo, loco, en estos tiempos, ¿qué tú harías, con lo ahora mismo? Que no se nos olvide, estamos haciendo el small football ahora, pero, eres prospecto, y, saliste de high school, cabrón, saliste de Mount Verde, y, puedes, irte para, UTI, puedes, irte para, Europa, para Europa va a estar complicado irte, porque, para que te firmen en esa edad, tienes que estar, sí, cabrón, puedes irte para Europa, porque estás bien duro, puedes jugar college, en cualquier universidad que tú quieras, tienes Duke, Kentucky, toda esa gente te ofreció, o te vas overseas, como la Melo, como que, en estos momentos, 2024, que el mundo, todo es a través de dinero, ya por lo menos, los chamaquitos de universidad, pueden coger sus contratitos, para hacer sus chavitos, y cobrar, ¿qué tú harías? Ahora pueden cobrar los chamacos de college, lo que pasa es que los chamacos, hay una, por endorsement y cosas así, exacto, sí, ya, es que, me la ponían más fácil, si todavía no pudieran cobrar, porque si todavía no pudiesen cobrar, me traería a Manuel Mudia, y a la Melo, van por allá, dos millones, pam, pam, un año, porque tú eres duro, tú sabes que tú vas a ir al NBA, es que vas a hacer antes de llegar, sí, 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 y yo pienso que tienes más probabilidad, de como que sobresalir, y llamar la atención, en eso, que con cuatro caballos en college, y jugando un sistema, bien un sistema, ¿entiendes? Exacto. So, yo creo que yo opto por, por firmar profesional, ¿verdad? Sí. Firmar profesional, y crecer mi nombre por allá, y me da, traster por acá. Yo también. Creo que eso es la movida. Y, y no solamente por, por esto de los chavos, que obviamente yo creo que eso es lo primordial, pero también yo me iría porque, cabrón, ¿cuál fue el último college player? Que, a ti hay un montón. No, 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 sí, pero, en porcentaje. ¿Cuál es el último college player ahora mismo que está matando? Che Holgren. Che Holgren, papi estuvo en Gonzaga. Pero él lleva, bueno, es que sí. No hay pales, mismo Anthony Edwards, hay pales, pero yo pienso que la superestrella, cabrón, mira a Wemby, mira a Luka, Giannis, como que es que lo que pasa es que yo lo que creo, es que el juego de colegial, está bien, ya bien, está obsoleto. Cabrón, todavía el choclo son 36 segundos. De verdad. Este, tú ves el Duke, bueno, ya no, porque no está Coach K, pero corriendo los equipos, los mismos patrones ofensivos siempre, como que, cabrón, tú pudiste ver a Tegrun con la bola ahí, pero también pudiste ver a J.R. y que hace como ocho años haciendo la misma jugada. Y como que yo creo que, bueno, eso está correcto porque están aprendiendo a jugar, pero hay que hacerle un update a las cosas siempre. Sí, sí, sí. Y como que por cuestión de aprender, yo me iría. Pero en verdad, para mí siempre es un sueño jugar división 1, baby. Jugar en un biguista. Y hablo pues. cabrón, y estar viajando a universidad, a universidad, cabrón, en diferentes estadios. En la película. Ah, tú te imaginas. Son los cocorotos de la uni. Sí, Pablo, tú te imaginas tú un día haciendo una guerrilla en el Cristo, algo así, cabrón, como que. Ese es el sueño, ese es el sueño, el Madison, una cosa así. Cabrón, qué movie. Estamos a hacerle more forward. Y ahora es que se pone bueno. Sí, ahora es que estamos. Primero, vamos a tirarte. Vamos a decir los otros dos, vamos a decir los otros dos, porque hay que sacar a aquel del medio. Giannis es cuatro, ¿verdad? Giannis no es tres. Giannis es power forward. Giannis es power forward. Y Cori y yo, Teemac lo pusimos al lado, hay mucha gente que piensa que Teemac es tres. Para mí, él es dos. Sí, es churinga. Dame, dame a Durán, y dame a, sí. Ya lo tenía ahora mismo, a Larry Bird. Dame a Bird. Sí. Y Lebrón. Y Lebrón James, el señor Lebrón James. Lebrón es el uno. Este, Sergio, ¿tú tienes a Lebrón? Porque Sergio es la persona. Tengo a Larry Bird, que lo que hacía era ganar el blanquito más cabrón que había. Interesante, baby. Y estoy entre, es que Durán, es que Durán. Yo creo que de tres está muy fácil, porque estamos haciendo lo mismo. Es que Durán. Dime dos más, dime dos en more football más. Vamos a hacer dos five, porque es que yo voy a decir lo mismo que este gol otra vez. Sí, 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 sí. Dame tres. Barclay era cuatro, ¿verdad? Sí, Barclay era cuatro de seis seis, cabrón, qué loco. Sí, pobreza, que era bajito. Dame a Pippen. Buen pick, el mejor Robin de la historia. Dame a Pippen, y dame a, ya. Ya los tengo los míos. Tú sabes en quién estoy pensando, pero no lo voy a poner, nada más porque el tipo, no, no importa, no estamos haciendo draft. Kawaii. Como que es un tipo que diga, cabrón, él debería estar entre los mejores tres de la historia, pero tú no juegas. Sí, lo tengo ahí. O sea, ahora es que estás más serio, pero es como que no te mereces que te mencione en mi top five de todos los tiempos. No, sí, 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 no se merece. Yo lo tengo ahí. Cuando la Rivel se jugó con la izquierda. Yo no tengo como que era Kawaii en mi top five. El quinto, brother. Voy a buscar aquí una lista. Como que best small forwards. A ver si hay uno ahí que... Yo tengo en mi lista a Kawaii Leonal y a Paul George, y es porque soy fanático. No, pero Paul George es la dos. No, Paul George no es la dos, Paul George es small forward. ¿No? ¿No? ¿No te gusta Paul? Está Jimmy Ball en la tres. Bueno. No, que te estoy diciendo así. Jimmy Ball el ha hecho más que Paul George. H. Jimmy Ball del Nacional. Jorge. Es que son gente que lo viste. Como que no lo coge. Es que es muy viejo, ¿no? O sea, no es porque sea viejo, es que estamos hablando de talento, ¿entiendes? Ajá, ajá. Vamos a ser reales, no va a jugar ahora mismo uno para uno con LeBron. O sea, con qué sé yo, por lo con... No puede, no, no. Es como yo digo, o sea, los roleplayers de estos tiempos fueran súper estrellas en aquellos tiempos. claro. Y es por el tiempo, y no es nada malo, es que aquellos tipos quizás eran súper dotados, pero es que estos tipos juegan ocho horas al día, que ellos tipos, cabrón, la River botaba basura. Sí, Y después de que se fue a jugar, de admirar se fue para la Army. Después fue que vino a jugar, como que no eran full-time players todos, hay algunos que sí, pero no, ¿sabes? Los tipos que guardiaban a la River no eran full-time players todos. Fue a sacar a Paul George, fue a sacar a Paul George y fue a meter a Carmelo o Anthony. Es la cosa. Ya, ese es el otro, ese es el otro mismo. Carmelo. Sí, 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 ya. Pippen y Carmelo. Sí, papi, Pippen y Carmelo. Ok, tú tienes, tú cogiste a LeBron James, un amigo cogió a LeBron James, KD, Pippen, Carmelo, ¿y quién te falta? Ebert. Y Larry Bird, el nene de los célticos. Y Sergio tiene a Larry Bird, LeBron James, ¿tienes a Kawhi? No, saqué a Paul George, lo saqué a Paul George, por Carmelo. Pues mención a tu cinco, menciónalo. Tengo a Larry Bird, este, LeBron James, Kevin Durant, eh, Kawhi, La Garra, este, y Carmelo Anthony. Ok, yo tengo a LeBron James, KD, obviamente a Larry Bird, es mi leyenda favorita. Yo voy a coger a Dr. J, porque si hay un tipo viejo que yo creo que podría hacer cosas ahora, a un High Flyer, yo, y además de lo que impactó, como que todavía estar mencionando a Dr. J, está cabrón. Y otro es Morpho, Mano, Carmelo, no lo voy a, me encanta Carmelo, pero no lo voy a coger nada más por ser un puerco. ¿Y quién va a coger? No quiero coger a Carmelo, déjame pensar. Hay un, hay un Clyde Gessler, algo así, él estaba bien duro, baby, él era el mejor que antes que yo, ¿verdad? Yo voy a coger a Paul Pierce, embusta. Este cabrón, no sea embustero, no, no, no pensé, me vi nuevamente. Fíjate, en verdad, Pippen, tengo que coger a Pippen, coger a Pippen. Sí, sí, sí. Coger a Pippen, pero cogí a Dr. J, esa es mi diferencia. Por lo que Pippen jugó con Michael Jordan, obviamente no vamos a saber lo que él pudo haber hecho sin él, pero sabíamos lo que hizo con él, y yo creo que Pippen fue el primer jugador como que tu boy player, Flo Granhill después vino después, pero estos jugadores que podían hacerle todo, que antes las posiciones él le enviaron más, rígidas, tú vas a pasar la bola, ¿sabes? Dime un point al viejo que así la metía, bueno, sí. Los doctos la metían. Sí, pero no era el mejor anotador de ese equipo, el mejor anotador de ese equipo. Carmalón, era Carmalón. O sea, era como que, ok, este es tu trabajo, este es tu trabajo, ahora todos los jugadores hacen, como que más de todo, de momento tiene a Webbrick cogiendo 12 rebotes, y tiene a Yoki está haciendo 13 asistencias, el juego ha evolucionado, caro. Demasiado. Qué duro. Vamos para los Power Forward, 5, vamos a 6 con 5. Yo quiero empezar, voy a coger al señor Tim Duncan, voy a coger al señor Kevin Garnett, Carmalón Fallos of Free, yo no lo voy a mencionar. El tercer mes de la nota del del historia, no me importa ese tipo. Dick No Whiskey. Ya, me gustan las mías. Eh, o la Yuan es centro o cuatro. Cabrón, la Yuan es centro, loco, cabrón. Eh, siento que me falta un jugador que me gustaba mucho. Voy a buscar, voy a buscarlo, les voy a decir los, sigan pensando ahí. Tienes cuatro, yo voy a decir los míos. Yo tengo a Giannis ante tu compo. A Giannis. Tengo al señor Tim Duncan. Tengo al señor, eh, Derno Whiskey. Tengo a Anthony Davey. Y tengo a Sharp Barley. Ah, tú sabes que Sergio, en nuestros primeros podcast, él dijo que Anthony Davey iba a ser, cuando se retirara, iba a ser el mejor power forward de la historia. Corrillo, eso lo busquen. Esos podcast que no tienen un buen audio. Sergio dijo esa barbaridad. bueno, están locos. La tenía. No están locos. Lo que pasa es que las lesiones no han sido. En ese momento, tenía el talento. Está bien duro, está bien duro. Todavía está bien duro. Si él le diera la gana, todas las noches van a ir y hacer lo que hace, cuando juega bien. Y no venir a robar, porque eso juega bien. 40 y 20, son un 40 y 20. Qué cojones, cuando juega bien. Es cuando quiere jugar. Siempre quiere jugar. Y en ese equipo de All-Lake, yo no lo podía creer, el año pasado por los play-offs, era 30 juegos, 30 puntos en un juego, 11 el otro. Sí, papi. 28, 10. Gordo. Y juega bien. Yo no lo como en el Fantasy, porque yo necesito consistencia y que se lesiona. No me gusta Anthony Davis. No está en mí. Estoy todavía pensando. Está en mi topo. Pero puede hablar, Juan mío, que yo sigo aquí buscando. ¿Cómo les va en el Fantasy este año? H, baby, me va a ver súper bien. A mí me va súper mal. ¿Cuántas ligas hicieron? ¿Hicieron un, dos, tres? ¿Tú hiciste la liga esa? Llegué a draftear, pero ahora hay más gente. Ahora está más difícil. Ahora está como que más competitivo. ¿Cuántos chavos hay este año? Creo que son 2.000. Corío, Juan mío. Pues yo en el Fantasy empecé bien duro. Porque mi equipo, realmente creo que sin lesiones debo ganar. Pero ahora tengo a Sal David lesionado, tengo a Van Mobley lesionado, tengo a Mark Williams lesionado y tengo a Okonji, es que se llama, el de Atlanta. Que hace doble-doble con 10 puntos, pero hace doble-doble. Tengo esos 4 tipos lesionados y en mi liga solamente hay un ER. So, estoy apretado. Pero como estaba primero y he perdido, aunque he perdido, llevo como tres semanas perdiendo, pero he perdido por poco. Pegado. Y estoy como que, ya sea Clavin se supone que vuelva, esto y lo otro, so, espero que poder recuperarme porque tengo buen grupo, caro. Ya, ya, ya. Yo coche a Giannis, séptimo pick. Diablo, yo hasta ya. Diablo, séptimo pick. Siempre dicen lo mismo. Yo coche a Jalil Burton, nueve. Jalil Burton, nueve. Eso está, yo creo que yo lo cheé. Tú estás guisando, cabrón. Se supone que eso hubiese ido top 5, Jalil Burton. Es que nadie sabía que él iba a jugar así, yo pienso. Por eso, pero cogerlo nueve, él está jugando ahora mismo como un top 5. Eres top 2. Mira, pues nada, pichadera, voy a coger, los vuelvo y los repito, voy a coger a Charles Barkley, que tengo una Jesse ahí de él, Tim Duncan, Dino Whiskey, Kevin Garnett, y me faltaba uno. Esa era la diferencia. Giannis, es que tú compas, es obvio. Tiene que ser Giannis. Es obvio. Sí, sí, sí. Yo voy a coger a Karl Malone, para encima de Giannis. Hablé bien la velona. Está bien, no, está bien. Yo creo que ya la sortija es la diferencia. Es que Karl Malone no da nada. Yo creo que ya la sortija es la diferencia. No, y que si los pones a jugar uno para uno, Giannis, Hacho voy a coger a Giannis, corillo, porque es que en verdad uno, Giannis ahora mismo, en el juego de ahora. Sí, porque te contradices con lo de Wade y Dima Grady. Exacto. Sí, si no, pues es verdad. No, me pillaste, cabrón. Oye, pero lo dije antes de que me picara. Solo estoy bien. ¿Cuáles son los tuyos, Corlo? Hacho, tienen que ser, Hacho, es que está difícil eso mismo. Es No Whiskey, se lo puedo decir en orden mejor para acá, o sea, es lo más, el mejor es Duncan, después No Whiskey, después Barkley, Aaron Barkley quedó MVP de la liga en el, creo que fue en el 96 cuando la liga estaba en su apogeo, cabrón. Como que el MVP del fue bien valioso. Y se metió a la final y perdió. Estaba bastante solito y iba contra el señor Michael Jordan. Ante Tocumpo y... Tiene que estar Giannis, qué mierda, yo no quería ponerlo. Y Kevin Love en usted. Según esta lista tienen al Jim Baylor, pero para mí el Jim Baylor, cabrón. Eso es una máquina doble doble, ¿verdad? Una máquina doble doble. Y no, y el Jim Baylor, yo lo comparo mucho con Lebrón, en el sentido de que dominaron la liga bien cabrón cuando, corri yo, esto yo no, yo nací en el 96, yo no vi al Jim Baylor jugar, pero lo que veo, he visto él que dominó la liga y cuando se empezó a poner más viejo empezó a bajarle posición, como que él empezó en la 2-3, 3, y terminó jugando la 4, o sea, como que menos workload. Y era bajito. Y pudo alargar su carrera. Entonces me día como 6-7, 6-8. Tenía por ahí, vamos a buscar ahora. No era tan, bueno, era grande. Y ahora vamos para la mejor posición que son los centros. Me encantan los centros. Yo creo que ahí es donde más... Y este quiero que más, vamos a decir está en orden. En orden. En orden. De 5 a 1. 6-5, Corillo, el Jim Baylor. 6-5. Wow. Casi viene lo mismo que en un wait. Son poing... Que bueno, pues si vamos a hacer en orden, obviamente tiene que estar Chaka. Chaka es tu 1. Si no es tu 1, no eres pana mío. Es que no es mi 1. Y yo soy tu mejor amigo. Tengo a Chaka 1. Tengo a Karina Abdul Yabal 2. Tengo a Yoki, tercero. Yo soy un loco. A mí no me importa. Bueno. Tercer mejor centro de todos los tiempos. Tercer mejor centro de todos los tiempos. Y ya, no me importa. No le podemos decir que es un loco. ¿Qué, qué, qué? No podemos decirle porque cabrón, mirad lo que ha hecho en la liga. Y volvemos a lo mismo. Esos centros vienen ahora. ¿Van a salir a darle a la Jokish afuera? No. Cabrón, Jokish juega 48 minutos y él puede engar y centro de su equipo. Como que... Yo no creo que yo vaya a poner a Jokish. Exacto. Y lo que quiere es correr caballo. ¿Viste que estaba en New York y le pidió, como que pidió un permiso especial para subir, creo que dos, tres horas campo afuera de New York para ver unas carreras de caballos, pero no carreras. Eran con carretas. Y así, sí, él está en otra. Él está en otra. Él está scouting horses. Pues ese es mi tercero mejor centro de la historia. No me importa. Este, voy con mi cuarto... Will Chamberlain, ¿no? Will Chamberlain. Will Chamberlain. Cabrón, Will Chamberlain promedio 50 puntos en su caja. Will Chamberlain está ahí y David Robinson quinto. Esos son mis centros, mis favoritos de David Robinson. De Admiral. Es que no pudo ganar hasta que Tim Duncan llegó. Pero él lo tiene en el top five. Está bien fuerte. ¿Qué, lo tienes en los tuyos? Pues empiezo con los míos yo. Sí, dale. Ok, yo tengo el señor Bill Roser, once campeonatos. le dio en la cara a Will Chamberlain, le dio en la cara a Karim. Yo creo que debe estar número uno. Este... Wow. No sé. Chaka, chaka, barbecue chicken a Bill Roser, pero barbecue chicken. Después, no, después yo, después yo cojo a Will y después Chaka. Eso es lo mío. Yo me voy así, me encanta Chaka, pero yo creo que lo que hizo Will, cabrón, no podemos, no lo puedo evitar. Y, y, ah, y saber que Will Chamberlain promediaba 1.3 mujeres diarias. Y era, y era, estaba trabajando. Me entiende, el tipo hacía eso, metía, pero me dio 50 por juego. Y también en, en college, él era, salto a lo alto, como que yo estoy seguro que Will Chamberlain en este tiempo, con los masajitos, enseñarle a jugar el básquet bien y eso, pudiera, es de los pocos jugadores que yo estoy seguro que él pudiera jugar, además de que agarró mi 17.3. Buen bellas, amas. definitivo. Ok, pues dije a, eh, Bill Russell, Wilt, Chaka, Karim Abdul-Jabbar y Jaquín Olajuwon. Yo dije a Jaquín Olajuwon afuera. Sí, sí, tú eres un loco porque tú pusiste a Jokish. Y David Robinson no se se corte. Él puede estar. En verdad puede. Él tiene dos. ¿Verdad? Él tiene dos campeonatos o uno. Tiene que, vale. No, yo creo que si gano fueron dos. Si tiene más de dos, va para la lista mía. Vamos a chequear ahora. Él tiene dos porque después Tim Duncan ganó tres y él ganó. Yo creo, yo creo que él tiene dos o uno porque yo sé que él no ganó. Él ganó dos. Él ganó dos. Dos con Tim Duncan y después Tim Duncan ganó tres. Puede ser. Uno en el 2006 y dos. Exacto. Él ganó en el 99 con Tim Duncan porque Tim Duncan fue delastriado en el 98. Exacto. Y en el 2003. Y en el 2006 y en el 2003. Que en el 2003 le ganó a LeBron James, le dio 4-0, ¿te acuerdas? ¿2003? ¿Sí? ¿No fue? Ah, no, no, no. Pérate. Ah, pues no, él no jugó contra LeBron. El que le dio 4-0 fue... Duncan. Fue Duncan, pero no fue David Robinson. Exacto. En el 2003 fue contra Chaka. Contra Chaka. Diablo, él le dio en la cara a Chaka. Uh, le vas a punto a Chaka. No, no, Chaka no le vas a punto a nadie. Entonces ha hecho Chaka, Olajuwan, Russell, Chaka, Olajuwan, Russell, David Robinson y un tipo que no hemos mencionado, mención honorífica, que mucha gente dice que no, pero... Will, Will de Stukinto. Patrick Ewing. No lo mencionamos. Y yo creo que no debe estar el top five. Pero, la broma es un tipo súper trascendente. Yo creo que Nueva York, bueno, Carmelo Anthony, pero otra súper estrella así. Ese es lo más grande que han tenido, ¿verdad? Él y Carmelo. Casi no lo dejan entrar en la seguridad. Él iba a coachar el equipo de él de Cornelico y no lo dejaban entrar. No sabían quién era. No sabían quién era. Y él dice, mera, mijo. Mira, tengo una camisa allí, loco. Él sí está ahí. Tú sabes quién yo soy. Yo no necesito ID. Es más, yo puedo venir aquí sin camisa y me tienen que dejar entrar. Yo soy el dueño de todo esto. Contra, bueno, no hay otro equipo en la NBA que yo quisiera ver más que una súper estrella firmada con ellos que los Knicks, mano. Yo he viajado el último año dos veces para New York, y estar por allí viendo las camisas del J. Barrett en todos lados, es como que no se siente bien. Ya, por lo menos no las vas a ver tampoco. ya no, pero exacto. Yo creo que ese equipo de los Knicks está tratando de hacer movimientos, no necesariamente los certeros, pero con Bronson están buenos. Lo están haciendo bien. Y ahora cogieron un carácter que le está diciendo a Sergio con Anenobi, como que cogieron un carácter defensivo. Sí, ves que ves, esto todos los años es eso. Nunca está Yanny, no hay un tipo A, un tipo que está Yanny. Pero sí, tenemos estos tipos que son buenos, pero nunca, eso no es lo que queremos un Zion, queremos un Yanny. Estamos hablándole con cariño. Estamos así, siempre, no me lo aprecien, no me lo aprecien a J. Le Bronson, que son bestias. Pero son tipo A, no son tipo A. Pero, ¿por qué tú crees que no viene, porque J. Le Bronson se está haciendo aquí en New York? ¿Por qué no? ¿Qué tiene New York de malo que no es tan atractivo? Porque cabrón, yo miré ya para New York ahora mismo, o sea, ¿qué tiene New York que Giannis, que, que, que Duran, que hizo jugar en Brooklyn y no en fucking... Que, que Damián Lillard no se antojó de ir para New York y ser el dios de New York, como que, ¿qué tiene de malo New York realmente? Que no... Tiene que ser el, el manejo del equipo, tiene que ser el, el, los dueños, tiene que ser algo por ahí, porque es que no puede ser tantos, tantos tipos que están a punto de firmar y no. ¿Tú sabes lo que es que tú vas a hacer, vas a, o sea, tu home call va a ser la cancha más famosa del mundo? No hay, por lo que te digo de J-Barre, que hay camisas de J-Barre en tu lado, imagínate si Lilla el firma allí, van a tener las estatuas de él en tu lado. A ver si era cuando Jeremy Lin estaba, Jeremy Lin quedó el mejor que vendió y él sí, pero claro, si era el caballo de New York, todos los chinos que habían allí, todos compraron... Sí, papi. So, una super estrada en New York, va a ser... Alguien va a venir, alguien en algún momento va a... Tiene que venir, ¿Eso es tu equipo? No, 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 no. ¿Tú eres hit? ¿Tú eres mío? Sí, Lick, Lick, Lick. Bueno, sí, donde vaya, pero... Ok, tú eres como Sergio. A Zion le pica, a Zion le pica bien duro, no, a ver que no lo habían drafteado los Knicks. Él quería ser... ¿Verdad? Y si él le pica, él como que lo dijo en un press conference, como que... Pero... Pero, ¿Pero Zion fue first pick? Sí, él se fue en la mala cuando los Pelicans le tocó el primer, porque el primer pick estaba entre los Knicks y los Pelicans y cuando le salieron, como él sabía que iba a ser el uno, cuando salieron los Pelicans le hizo como que... Oye, pero ellos tienen ahí el Goku. ¿Los Pelicans tienen ahí? Sí, sí, y tiene que darle, pero él no quiere estar ahí, él no quiere estar en el small market, él quiere estar en un... Él quería hacer la película en los Knicks. Él salió de Duke rompiendo tenis. Yo necesito ir para New York que me vea todo el mundo. Ahí viene la motivación, no sé. Quizás no se ponía tan gordo en Nueva York y no le gustaba tanto la película. Para mí que eso lo ha afectado, porque él estaba... O sea, todo parecía que ese año los Knicks iban a coger el primer pick. Y cuando de momento, diablo, los Pelicans, fue en la mala, él se fue en la mala. Es verdad. De acá a acá. No es lo mismo que te drafté en New York a tú tener que irte a New Orleans, uno de los tipos más calientes del mundo. A la franquicia más pequeña de la liga. A la franquicia, una de las actos. Es la franquicia más pequeña de la liga, literal. O sea, papi, él se fue en la mala. Él dijo, de la más grande a la más pequeña. Anthony Aby se fue. Estaba loco de él. Sin fantameo. Dejó a... Coaching, no me importa, yo me voy, golo. Estaba loco por eso hace rato. Era suficiente. Ingram la estará pasando mal ahí y yo lo veo bien arrebatado siempre. No importa nada, yo creo. Yo pensé que ese equipo no va para ningún lado porque ahora viene. No, es que no son serios. No, son serios. Mira, yo creo que ya le metimos un rato. Acho, este, cabrón, gracias. Gracias por venir. Estaba loco por venir. Sí. Pero yo creo que vamos a tener que darle otra porque tenía un par de cosas aquí que no hablamos. Hablamos demasiado. Dale, y nos sentamos y le damos tu jersey para poner la jersey. Esa es maravillosa. Esa no te la dije. Dejó a... Este, pero corillo, si estás aquí con nosotros, gracias por en verdad compartir con nosotros. Te traje a Juanmi, no te puedes quejar. Así que suscríbete. Sigue a Sergio. Sergio, ¿cuál es tu...? Sergio underscore colon 5 y el mismo todos los días normal. Dígame, ¿cuál es tu...? True Walkers en Instagram y en todas las redes sociales nos pueden conseguir así como True Walkers. ¿Y el TikTok la tienes prendida? El TikTok. Estamos dándole, y haciéndole agua porque hay que estar... Pero verdad, yo creo que TikTok eso es embuste. ¿De dónde sale tanta gente? Eso sí, eso es como te lo duplica, así literal. Pero a mí me dijeron que si tú lo haces así, te cuenta, como que... Si no lo ves. Si tú estás un segundo, me dijeron que tú le haces así, un segundo, lo vuelve, y lo vuelve y lo pones, te cuenta views. Pero como quiera que sea, te vieron. Sí, sí, te cuenta views, pero si el video dura 15 segundos y yo lo vi un segundo, sí te cuenta el view, pero no vas a ayudar al video a que después lo vean 10 personas más. Exacto, no se lo va a poder porque el porcentaje de... Exacto, si lo consumen los 15 segundos, pues va a empezar a recomendárselo un montón de gente y ahí es que se va para los millones. ¿Tú te educas en eso? ¿O es lo como que...? No seriamente, pero buscando mismos videos en YouTube de cómo puedo mejorar el contenido para que llegue a más personas. Y sí, sí, empezando rápido, como lo que hablamos ahorita, de empezar rápido con lo fuerte del video para que la gente se quede. O sea, he notado mucho que cuando es yo hablando algo que es más como que contenido literal ticto, como lo que hace Dribble Bro, eso siempre... Cabrón, esos son 100.000 hits. Mínimo son 100.000 views en ticto, pero si es un highlight de una guerrilla, pues es un poquito más... A menos que no sea algo que se estén hablando o vaya... No mencioné, lo que tú haces de los uno para uno, que haces los intros, hablando... La última vez le roncó en la cara. Y qué sé yo... Papi, eso me motiva tanto, cabrón. Y yo creo que eso es con Gaby también, ¿verdad? Como que... nos sentamos los dos y nos... Ah, perdón. Eso está bien, cabrón. Sigan a True Buckets, todas las redes sociales. Gracias. Somos Pase Extra. Siguimos, Pase Extra. Suscríbete, baby, es lo más importante. Y nada, gracias, Corillo. Seguimos, seguimos dándole. Hablamos. Corillo. Hablamos. 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 Hablamos.